Termina de esta manera el programa número 1213 de Simplemente Corrientes que coincide con el anuario número cuarto, el anuario de carnaval. Ya se terminan nuestras vacaciones, estamos con las pilas cargadas porque ya viene la edición 2019. ¿Qué le mostramos en el próximo programa? Algunos ensayos, cosas que tienen que ver con el carnaval y por supuesto algunas cositas más que hacen la esencia de Simplemente Corrientes. Gracias como siempre por acompañarnos. Aspirar por ti se vuelve general en esas noches de carnaval. Rubia, rubia, rubia de Copacabana. Rubia, 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 siempre serás soberana sin igual. Rubia, rubia, en tus corrientes eres el alma del carnaval. Tu simpatía aquí y tu sonrisa ya le dan al corzo embrujo tal que suspirar por ti se vuelve general en esas noches de carnaval. Rubia, 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 y tu.